Con este concurso maravilloso Exacto, con este premio Y con el aplauso de todos los públicos Para todas las personas que concursaron Porque efectivamente ha llegado el momento Y Ancarlo Santana De entregar este pase diario Para que tú vivas la experiencia De Lola Palusa, esta versión 2024 Estoy nervioso, mostremos un poquito Estoy nervioso, tráganme a mi abogado En qué consiste, y recordar Que es el próximo 15, 16 y 17 de marzo En el Parque Cerrillos Ale, por favor, muéstrame todo Quiero generar más expectativa La gente debe estar diciendo No, quiero saber al tiro si soy el ganador o la ganadora Pues no, no lo vamos a hacer Nos vamos a hacer sufrir Le daremos el gusto, señora, señor Es un peluchito Sí, es coleccionable además, ¿cierto? Como para que uno vaya recordando Para siempre este momento Que está viviendo Esta versión de Lola Palusa 2024 Es producto oficial de Lola C Ah, claro El original Merch oficial Merch oficial Miren los stickers también Un sticker bonito A ver en el espejo Claro Y después sacarte tu foto Sí En el espejo O en la laptop Esto no va, esto hay que guardarlo En otro lado Eso hay que guardarlo como hueso santo Como se dice coloquialmente De verdad que sí Porque además El ventilador Un abanico Un abanico Un abanico El ventilador Además es precioso Y claro El propio completo se lo lleva Y todavía falta Esta cajita tiene un montón de sorpresas Que usted también se va a llevar Mira Una piruleta Qué lindo Es una piruleta Piruleta Sí Un bar de pop club Claro Una piruleta Porque además es un evento familiar ¿Cierto? Es juvenil Es familiar Es adulto Es para todos en realidad Entendido Y esto es lo que mostraba Giancarlo Que usted tiene que cuidar Porque es el pase Eso es la entrada Para los tres días Además con espacios de relajo Va a poder ir al baño tranquilamente Renovar energías Quizás con algo rico Y lo importante Sentarse Sombrita Exacto Lo importante es que lo vamos a entregar hoy Porque esto se recarga Y ojalá que el ganador O la ganadora Lo pueda recargar hoy mismo Se acerque Por ejemplo Se recarga Ahí me pillaste Lo recargas pues Lo recargas por ejemplo con dinero Y evitar las colas gigantes Que van a haber en el evento mismo No me puedo creer Entonces tú lo puedes recargar Antes tú te acercas Como un pic Al costanera center Claro Como una tarjeta VIP Ah, qué buena Mira, acá dice Titi, titi Acá dice precisamente No lo llegan a leer Se los voy a decir Antes de abrir Ponte la pulsera Solo cuando vayas a Lola ¿Por qué? Porque así la tienes que ajustar Y no te la podrás sacar No te la saques durante los tres días No, no, no Deja en la puerta No te la saques por favor Y no te bañes No te bañes en esos tres días Porque si no se te puede salir Hoy en tercer día Está todo de London Y ahora sí No En Lola Palusa Tiene que bañarse igual Tiene que bañarse igual Oye, llegó el momento Sí, llegó el momento Hay muchos mensajes Que nos han llegado Muchas gracias a toda la gente Por haber participado Quiero decirle a mi hermana Que no vas a ganar No vas a ganar Gente que nos pedía Sí A tu hermana también Que no va a ganar La hermana de Lale Lo siento No puede ser que gane Porque esto Esto es Esto es transparente Pero sí Tenemos que decir Que hubo gente Que ya No señores Acá todo es legal Transparente Oigan Más de 2.428 2.100 likes De verdad Agradecemos a todas las personas Que comentaron activamente Participaron Pero yo ya estoy nerviosa Ya, tranquila Tú tranquila Porque llegó el momento Vamos a regalar este premio De Lola Palusa Gracias a TBR Y tu conexión matinal Y justo la previa también A ver Esto es suerte Nuestra tómbola electrónica Ya está funcionando El primero va al agua Señor director Ya Dos al agua Dos al agua Y el tercero Ya va a ser el ganador O la ganadora No sé ¿Quién quiere apitar al agua? Tienes que apitar ahí Nuestra Yo primero Ya Dale Este Al agua Al agua Directamente al agua Así que lo siento mucho Disculpenme Pero este Chao Ay Frutillita Frutillita Pero bien Frutillita Pero bien Al agua Casi 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 Frutillita Era el pastel No la pasamos En 2024 En su aniversario De 10 años Pero bueno La vida es así Frutillita Muchas gracias por participar Frutillita ¿Quién más? Frutillita del Perú Frutillita Vamos con el siguiente número Que también se va al agua Pero esta vez no voy a hacer La mala de la película Por favor Quiero que sea alguien más Yo le entrego Mientras el pase Ahí de la lancha A ver Ya Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Tan nervioso Que estoy muy nervioso Estoy muy abogado Y aquí está el paquete completo Con toda la merch Con todos los souvenirs 100% reciclable Además el paquete Todavía tiene posibilidad De concursar Ingresa a nuestro Instagram Aproveche Escucha la playlist Es director Ya Ahora sí El siguiente nombre Que se va al agua Al agua Recuerden Recuerden Nuestra tómbola automática Gracias Gracias por participar Por enviar su comentario Por darlo todo Por etiquetar a sus tres amigos Pero llegó el momento de conocer La maona está nerviosa Estamos muy nerviosos Se come las boñas Nuestra bautizó Participó Claro que sí Y está certificando también Que sea todo legal Todo transparente Es cierto Aquí está nuestra notaria Como se dice En los cofesillas 3 2 1 Sostar Ving Guión bajo Sostar Ving Guión bajo Saliste al agua Lo siento Perdónanos Lo siento Lo lamentamos Te vas al agua Y yo creo que ahora Llegó el momento De dar El momento de la verdad Ah, tú vas a anunciar Los ganadores No, yo no lo anuncio No, ya dale El ganador Solo quiero decir Que es el momento de la verdad Señoras y señores Gracias a TBR Gracias a ustedes Por concursar Por participar Por llenarnos de like De me gustas Por comentar Por ser parte también De nuestro programa Del canal Junto a la previa también Por supuesto Estamos muy contentos De que estos premios Este premio llegue A alguien que lo va a pasar bien Y que después diga Oye, lo gané En TBR Lo oí en tu conexión matinal Oí en la previa Muchísima gente dando like Mucho comentario Estamos muy muy contentos De este concurso Vamos con el ganador ¿Qué te parece si antes Antes Porque quiero seguir generando Expectativa Recordamos ¿Qué artistas van a participar? ¿Ya? ¿Ya? A ver Blink Blink 182 Ah También iban a estar Iban a estar artistas nacionales Como Francisca Valenzuela Francisco Victoria Tiano Bles Que también le tuvimos aquí Por nombrar algunos Y artistas nacionales Sí No, no, no Pero no nacionales Pero que yo soy gallavo Ah, bueno Bueno, muchos artistas Ana Tijun Ana Tijun también Me encanta Está espectacular Internacionales también Arcade Fire O sea, realmente hay para todos los gustos Y además que como lo decíamos Es un evento familiar Está el Kitzapalooza también ¿Cierto? Sí, es verdad Van realizando este tipo de festivales Desde 2011 Acá en el país Hay mucha gente que va en un ambiente seguro Hay vigilancia Prohibido el ingreso de alcohol Simplemente ir a pasarlo bien Aparte que es un ambiente que se llena Es muy bonito Sí También Es muy 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 grato ir Y uno va a escuchar música en vivo Todo lo que genera El aporte también a la salud mental Va a ser una tremenda experiencia Y nosotros Como Televisión Regional de Chile De corazón Queremos que lo pase de maravilla Así que vamos a entregar Vamos con el ganador Vamos con el ganador Señores Señoras Atención Vamos con el ganador De este kit de Lollapalooza Con su entrada para tres días Con un lugar especial Una piruleta Aparte Algunos stickers Y todo el mercer De Lollapalooza Claro Yo lo quiero hacer Sí Lo hacemos los tres ¿No? Aquí vamos Ay al mismo tiempo Dices tú ya No No Yo no En su momento Ya Dale Ya Pero con cuidado Con calma Concéntrate Mándale muy buena energía A esa persona Atención Señoras y señores El ganador La ganadora El kit de Lollapalooza Para que se vaya tres días Pasalo sensacional Crucen los dedos Atención Para que vaya a ver A Blink 182 Limp Bizkit ¿Qué más? Adiós Tanta gente Atención Y el ganador Es la siguiente O ganador Ganador o ganadora Sam Smith también ¿Lo apretó o no lo apretó? Sí ¿Lo apretó? Atención Redoble de tambores Dale Aquí está El ganador Hola ganadora Hola pero tenés espacio Ahora sí Dale, dale Tiene que ser con más pasión Ahora sí Ponle en jubia Javiera Araya Ahí está la ganadora Felicitaciones Javi Javi Dios bajo Araya Tú amiga Te llevaste este kit maravilloso Para que vayas a Lollapalooza Estos tres días Los pases sensacionales Te vas con la Cata Te vas con la Ale Te vas con todo el equipo De TBR Porque Vamos todos ¿no? Vamos Javiera Araya Ahí está la ganadora Felicitaciones Muchas gracias por participar Y por todas las personas Inclusive a quienes se fueron al agua Muchísimas gracias por estar Felicitamos a Javiera Araya Nos vamos a estar comunicando De manera interna con ella Pero veamos su perfil Como es Javiera Veamos que cumpla realmente Porque habían unos requisitos Para participar ¿cierto? Vamos a ver si los cumplió Sí Nos sigue Javiera Araya nos sigue Ahí está su cuenta Sí la conocen Si nos está viendo Igual nos vamos a comunicar Con ella No podemos ver su rostro Y habrá enviado No importa Habrá enviado la fotografía Javiera Araya Vamos a Sí Vamos a La historia Claro Como es privada Vamos a revisar Cercerándonos de todos Nuestro equipo de producción Va a revisar Si ha cumplido con todos Los requisitos Digamos Y si no lo cumplió ¿Se la quitamos? No sé ¿Se la quitamos? Pero lo que sí es que Igual No ganaste No están revisando En estos momentos A ver si cumplió Y de todos modos Nuestro equipo de producción Se va a comunicar con ella Le va a mandar un mensaje Para hacerle saber Más detalles Tiene que venir para acá Es que si es un hecho Es que ganó Tiene que venir para acá Pero ahora tenemos la prueba Fea 7 Que efectivamente cumple Compartió Con este requisito Que a pesar de ser privada Ella envía Cierto Su pantallazo Que estaba participando Activamente En nuestro concurso Así que maravilloso Alejandra también Rose Roll Carolina Cuevas Todo el mundo En el VR participando Me inventé un nombre Hola Participamos todos Todos participamos Saludos para TV Guía Todavía Nos ayudaron en el momento Que se dio cuenta Que también estaban creándose A partir de este concurso Hay fraudulentas cuentas Por ahí Nos ayudó TV Guía Damos un besito Damos un aplauso A la Javiera Que se lleva entonces Este kit De Lola Palusa Y con esto Tiene que ir a buscarlo acá Tiene que ir a buscarlo acá Más allá de aquí En pantalla ¿O no? Sí La esperamos La esperamos acá Para que vengan Felicitaciones Javi Se van a contratar contigo Felicitaciones Te vas a Lola Palusa Por tres días Maravilloso Javi Mándanos fotitos Después Claro Comparte con nosotros Cómo fue este fin de semana Desde el lounge Sí Desde el lounge No cualquier lugar Por favor Vas a estar en un lugar Privilegiado Te vas a llevar Todo este pack De recuerdos También Así que Muchísimas felicidades Nuevamente Bien Alcalde Llega entonces A su fin este concurso Y actívese Porque vamos a estar Constantemente Siempre compartiendo Más experiencias así Con usted Nos queda El concurso de Kitsania Hay gente que está preguntando Nos queda Ya va eso Próxima semana Se entregan los premios Para Kitsania Siga participando Tenemos una publicación En el Instagram Así que búscanos Arroba Canal TBR No hay otro Canal TBR Todo junto Ese es nuestra cuenta oficial Arroba Canal TBR Próxima semana Se va la entrada Para Kitsania Yo me voy también Yo me voy con la cajita Me retiro yo Muchísimas gracias Tú se lo entregas a Javier Araya Sí Yo se lo voy a entregar Tú tranquila Yo se lo voy a entregar Ustedes se quedan Te voy a decir lo que me dijiste Está todo contado Sí Ya me voy a ir al curador Es que yo también Andaba así Especimos a nuestro yanque Y felicitamos a la ganadora ¿Quién se viene? Viene Alan Ojo Ya en contacto con Alan Ah sí, sí, sí Vamos a estar haciendo contacto Con nuestras regiones Como siempre Porque somos el matinal De las regiones Pausa Nos despedimos de ti Yanka Hasta mañana nada más Mañana Mañana tempranito Te queremos aquí Mañana viene Víctor Gaitán También a cantar con nosotros Oye, qué buena Ya volvemos Luego de esta pausa Chao, me llevo mi coso